Hola gente, pues aquí en el VAR TK casi que... ya casi que no grabo el VAR TK wey Ok, ya regre... what? Se está trabando, ayúdeme Ok, ya vine Bueno, vamos a hacer la primera serie pasando unidades sin mega raros Primero voy a hacer de los dementes y maníacos y otros tipos de jefes Eso es de mi plan, sí, mi plan, a lo que yo planeé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí, sí, P Si sigo la página de Instagram, ¿me dará eso? Oye, lo... espera, espera, espera Ok, estoy aquí en Instagram y pues no entendí en inglés Así que lo puse en traducción en español Ahí dice, campaña de Instagram Entre... estamos el día 13 y termina el 27 Nada es peor de sentir tu enamorado u lateral Pero hasta que no trabajes un poco de coraje y confíense Nunca sabrás si realmente sientes lo mismo por ti Puedes ayudar a nuestro estudiante enamorado Gato con un corazón Significa que hay que darle un corazón y ya lo dice Tal como un me gusta Y un comentario cualquier publicación de la campaña Y yo ya lo hice Le escribí de cómo funciona que no entiendo, güey Es que no lo entendí y por eso escribí eso porque no lo entendí Pero está en modo español así que lo entiendo todo A ver Publicación de la campaña para ayudar a su medidor de coraje Una vez de que el medidor de coraje de nuestro héroe alcance al 100% a 50% Uy, güey, esto es demasiado corazón Y... 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 comentarios Todo el mundo ganará una recompensa en tra... raras Pero solo es un... un tique raro Eso no... raras Significa que podría ser demasiado Y tal vez, y... y solo tal vez Este joven gato será capaz de hacerle saber sus verdaderos sentimientos ¿Qué destino los espera a nuestro héroe en momentos de la verdad? Bueno A ver, ¿cuánto llevamos? 50.000 Y estamos en el... 13.000 Y los comentarios llevamos 2.000 No, eso es muy poquito Eso es demasiado poquito No, muy poquito No, hay que ponerlo aquí No, por la verdad Hay que... se va a dar... Uy, me están regalando fragmentos platinos Y... y... eso me servirá Vamos a... enfrentarnos al... gato... demente Y luego después nos vamos a enfrentar en los dos tipos de los dementes Hasta que llegamos... podamos llegar al maníaco Este... ah, no Oye Ah... ¿Qué? Este no era el mazo Es que, la verdad Preparé un mazo cuando... yo... Ah, espera, espera Ok, ok Vamos a llevar este mazo Eh... son muchos mega raros No... A ver Es... ah no No es mega raro Es sí mega raro Perdón si lo digo eso Es mucha unidad cara Eso lo voy a decir A ver Aquí debería... Contraatacar ya de alguna vez Lo que mi objetivo pienso es destruir la torreta Solo destruir la torreta Sí, de eso lo voy a destruir propia torreta Puede que yo crezca... Pues crezca el dinero y ya vuelvo Perdón si hablo tatamudo Es que odio hablar así Tatamudo Ah... Es que estudié harto Mi vida va mal Bueno, ya vuelvo Bueno, bueno Pues... Primera ocasión La cagué Ahí van a tocar la torreta Y si viene Shit Y comuniquín Ah... Son todos sin rasgos Miren Sin rasgos Sin rasgos Ok, vamos a sacar las oleadas Oye, debí sacar a Rurún Para empezar Debí sacar a Rurún Pues a quien le pega al piso Mejor dicho Está pegando En el cielo Ay, me llaman Desde ahora No me hagas nada Bueno, pues ya vino Tardo más de 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 Este no sé Ah, güey Uy, güey Ya lo mató, así que sacamos la oleada Vamos, sacamos esto Ojalá que nunca no se muere el gato El gato que hace Es que no conozco el nombre Ok, ya lo empujó La unidad Del piso 40 está bien bueno Hay que ir hasta que lo muteen Golpean 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 Híjole 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 Ay, ya se murió, ya valió más Venga, empujámosle Empujámosle A ver, a ver, a ver Miren, miren, hasta que se mueren los elefantes Pero ahí debería pegarle Que por la torreta del piso 40 Y a rodón Pero yo creo que están pegando Solo el piso 40 Sí, el piso 40 está pegando Solo por la torreta Ok Oh, shit A ver, pues sigamos Ya se muere, sí Bueno Pues claro que tengo unidades chitadas Como, es que todo esto lo tengo a nivel 40 Y el gato tren lo tengo a nivel 50 Está, está como Yo soy como todo Dios poderoso Pero no soy como Dios poderoso Necesito derrotar a los maníacos aún Bueno, ahora lo siguiente Debo derrotar al defensor de mente Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente video Adiós gente, nada más Y me vale Me vale las cosas Es que la verdad Yo podía grabar contenido sobre ¿Quién es Kevin? Kevin Pratero Ah, él Es una persona del Del grupo Del Bartekatz Bueno Adiós gente Y nada más Ay, güey Yo me hundí Adiós Adiós gente